Son los niños que terminan con lesiones serias en la cabeza y el cuello, causadas por televisores y muebles que les caen encima y mientras más grandes son los televisores, mayor es el riesgo. Liliana Now nos acompaña en vivo desde Washington D.C. con más. Liliana, buenas tardes. Así es, José. La buena noticia es que la mayoría de estos trágicos accidentes son prevenibles. Le llaman la tormenta perfecta, pequeñitos sin supervisión en un área de juegos dentro de la casa con un televisor que no está asegurado. De acuerdo al informe publicado en la revista de Neurocirugía Pediátrica, investigadores en Toronto, Canadá, encontraron que niños entre uno y dos años de edad a menudo sufren lesiones de cuello y cabeza, algunas mortales, debido a televisores que caen sobre ellos. A los niños pequeños les fascina trepar, son normalmente muy activos a esa edad, piensan que por ejemplo la sala, la recámara de los papás donde hay televisores o muebles pesados es su patio de recreo. Los números son preocupantes. Entre el 2006 y 2008 se reportaron 16,500 lesiones por televisores inestables. Dos años después, esa cifra aumentó en casi 3,000 casos. El 84% de los incidentes habrían sucedido en casa y en un 75% sin que un adulto estuviera presente. Expertos aconsejan que la mejor solución sería creando un espacio de juegos para sus niños dentro de casa donde no haya un televisor ni muebles altos. Otra opción es la de anclar televisores o muebles pesados a la pared. Prácticamente esto se cuelga a la parte de atrás de la pared y va a tener el televisor asegurado contra la pared. Según expertos, si un televisor pesado cae desde una altura de tres pies sobre un niño, es equivalente a que el niño caiga desde una altura de 10 pisos, causando una lesión potencialmente mortal. Pero las soluciones son simples, rápidas y a bajo costo, y estaría eliminando otro riesgo para sus pequeñines. Y expertos nuevamente le recuerdan que solo toma unos 10 minutos y entre 10 a 40 dólares asegurar una televisión o un mueble y para proteger la vida de sus hijos definitivamente vale la pena. Regreso al estudio. 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 Gracias.